El juez atento, arrancan las competidoras de la décima competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Sharon Hong a tomar la punta, ataca por fuera Indian Dancer, se acomoda en el segundo, en el tercero Dessero Smough, en el cuarto por la baranda Weldon Sully, luego trata de movilizarse la Llewa Wiki Sunset, más afuera intenta meterse en la pelea la Llewa Miss Sky junto a la número uno, la Llewa Regal Lady en el antepenúltimo, viene apareciendo por la parte externa el nueve en Amorita, penúltima para el seis, la Llewa Smoking Hawk Redhead, mientras que la número tres Costa la Starlight está algo lejos en el último lugar, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Sharon Hong está adelante, Indian Dancer en el segundo, en el tercero Dessero Smough, ya tiene tropiezos el jinete, la número dos, ataca Miss Sky para el cuarto, la que mejora bastante por fuera la Zainan Amorita, por en el quinto lugar, en el sexto intenta movilizarse la número cuatro, la Llewa Wiki Sunset, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Sharon Hong, ataca Indian Dancer y se acerca a Amorita por la parte externa, Amorita contra las punteras por la parte central de la cancha, ataca también Dessero Smough que no encuentra pase, Amorita por la parte externa está desplazando, Wiki Sunset por la parte interna trata de meterse en la pelea y Miss Sky por el centro, domina Amorita, Miss Sky para el segundo, pero tarde ganó Amorita, segundo Miss Sky, tercero Wiki Sunset, cuarto para Dessero Smough. Amorita por la parte interna